Seguimos aquí, amables televidentes, en Soberanía Popular, toque de queda a esta hora. Bueno, parece que hoy nos ha tocado ver los encontronazos de instituciones, ¿verdad? Sí, porque ahora, recientemente, el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, muy jocoso, en dar las informaciones, dio a conocer un desmonte de... Claro, no es un desmonte, pero es significativo para donde es, que es 17 árboles en el Mirador Sur. El Mirador Sur está abajo de la gobernación de la alcaldía, y hay una persona ahí bastante responsable a quien conozco, tan así, que para esa señora dando un permiso a los corredores, nos pide, mire, hasta la fe de bautismo. Por lo tanto, yo la conozco muy bien, sé de lo que estoy hablando. Para que ustedes sepan. Entonces, Jaime David subió a las redes un video donde se ve un desmonte, una tala de 17 árboles, y eso, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que era responsabilidad de la alcaldía. Y la alcaldía dijo que ellos no han autorizado eso, que aparentemente pudo haber sido algún particular, y ya están haciendo las investigaciones del lugar, porque tengo entendido que era un acomodado, que no veía bien el mar, y lo escogió con hacer eso. Oye, fíjense usted la cosa, porque usted también pudo haber ido a la alcaldía, a la gobernación, y pedir, mire, esto, vamos, yo creo esto, y si es viable, se hace. Y lo digo porque, para nadie es un secreto, yo fui funcionario de Medio Ambiente, y en nuestra gestión nosotros le entregamos a la gobernación algunos árboles que había que eliminar, pero se hizo con un estudio, y en eso está el ingeniero Campos, que nos ayudó bastante, que trabajó con David Collado en la alcaldía, y después en Medio Ambiente. O sea, es algo técnicamente demostrable y que se puede hacer. Entonces ahora, se ve como un choque entre, fuiste tú, o que fuiste, señores, el Medio Ambiente es la casa común, como dice el Papa Francisco, y hay que cuidarla. Y qué bueno, que la alcaldía está haciendo la investigación, y tengo entendido que va bastante avanzada para establecer responsabilidad de esa persona, que claro, no lo hizo él mismo, pero todo el mundo sabe, miren, están investigando, mirenlo ahí, gracias señor director, por esas imágenes, miren qué bonito bosque, eso es en el Mirador Sur, y miren lo que hizo esta persona. Va a tener que pagar por eso, porque no es verdad que le vamos a celebrar esto, cuando nosotros hemos defendido ese pulmón que hay ahí, quien les habla, se ejercita todos los días ahí. Y cuando hubo aquel intento de ampliar un carril, recuerdo, nosotros fuimos los primeros que nos opusimos, porque miren, hay que decirlo, aunque mucha gente en la EPS es eso, eso lo hizo Banaguer. Entonces, las cosas son así, lo que está bien, está bien, y hay que tratarlo. Entonces, no veo bien que se vea como... Lo hizo y lo usaba para ir a caminar. Para ir a caminar. Incluso hay una plaza, en su nombre, que varios funcionarios donaron sillones bancos, y está ahí la fuente, allá, eso es casi con la Pedro Adobea, allá. Así es. Es una plaza muy bonita. Y miren, los últimos alcaldes y alcaldesas le han dado un trato especial a eso. Desde Roberto, David y Carolina, miren cómo está eso. Entonces, vamos a cuidarlo. No es tiempo de echarle la culpa. De esto, como Ministerio del Vivo Ambiente, y en el caso del viceministro que se refirió, y traspasó la responsabilidad, oye, él está investido en una autoridad. Él pudo también canalizar primero, empoderarse bien de la información, porque si fuese un empleado, y que haya recibido algún valor económico por algún magnate de estos que vive ahí, que es una zona privilegiada, yo quiero decir que es una de las zonas más costosas del país. Y es justamente porque está al frente de este parque mirador, mirador sur, con una vegetación digna. Yo también, ahora me he hecho asilo al lugar, y debo decir que es un pulmón, un pulmón, es un mirador, como lo tiene Santo Domingo Norte, como lo tiene Santo Domingo Este también, pero en este caso el mirador, 17 árboles, la tala, eso es imperdonable. O sea, quien debe, como tal, ordenarse y hacerse la investigación que corresponda y determinar la responsabilidad, porque existe una ley de medio ambiente, y hay lo que se llama el delito ambiental. Y oye, me es así, aquí también hay un procurador de medio ambiente, que tiene también que ponerse en movimiento la fuerza pública para investigar y determinar la responsabilidad, sea quien sea, porque cuando un Estado es fuerte, funciona es con la ley, funciona es con la aplicación, no es con la denegación de que si fue tú, si fui yo, no, no, no. Responder, y eso es lo que se pide, ¿para qué? Para que preservemos esas áreas. Muy bien, como tú decías, algunos árboles que realmente no se corresponden, porque a veces, con anterioridad, muchas veces se organizaba un operativo de siembra de árboles, y a veces no se estudiaba qué árbol debía estar ahí. Y esas cosas, cuando ese árbol crece, que genera ciertas raíces, puede afectar, y hay árboles que tienen, señores, que generan incluso hasta, afectan la piel, la epidermis de las personas, y crean contaminación, o sea, entonces eso es parte del trabajo que debe hacerse, y protegerse sobre todo de esas áreas, para que siga siendo un instrumento viable, de medio ambiente, y de combate, a este tipo de acción indiscriminada, o sea, sea siempre el mirador una fuente de salud. Claro, es tan así que, aparte de la avenida de la salud, que está allá donde bicicleta, caminantes, patinadores, en el interior del mirador, hay un circuito para bicicleta, que no es lo que está en pavimento, no es eso, es un circuito para bicicleta más o menos todoterreno, y recuerdo que nos juntamos con ellos, le explicamos cómo debería aplicarse eso, y funciona bien, porque ese grupo, que usa ese tipo de bicicleta, pudiera atropellar a un caminante, o a los que usan la parte interna del mirador, entonces eso se le hizo un circuito y está debidamente señalizado, para que ustedes vean, entonces, vamos a cuidar al mirador, no creo que, tírame la pelota tú, yo la paro aquí, te la mando para allá, no, hay que actuar con responsabilidad. Jacín, hace unos años, una amiga americana, norteamericana, vino al país, le dimos un city tour, y yo quiero recordar esa expresión, ella se llama Brenda Ecker, vive en los lados de Nashville, Tennessee, y ella decía que una de las zonas que más le impactó y más hermosa, fue justamente la zona del mirador sur, y fue por la belleza del parque. Un extranjero, que a veces nosotros no reconocemos y no protegemos lo que tenemos, y tiene un extranjero que venía a decirnos lo valioso que eso constituye. Y ella decía, guau, y quedó impresionada de tal manera que dijo, ustedes deberían vivir por aquí. Bueno, mira, las cosas se han hecho en el mirador. Ahí había, en varios puntos, hasta, bueno, ¿cómo se llaman? Los que entrenan los posibles peloteros. Esos jóvenes que se dedicaban a entrenar peloteros, desde David, o creo que con Roberto y David, se sentaron con ellos, porque ellos tenían play ahí, y esa zona no es para eso, se les ubicó. Pero, miren, en la alcaldía tiene un play por allá, en la calle Estanos Hermosén, pueden usar esta, porque esta parte la vamos a plantar. Y se sembraron de árboles, y ya usted no ve eso, jovencito, ahí. Usted lo ve ya en una zona que tiene pavimento, pero no lo ve en el juego de pelota, y ese tipo de cosas, que es derecho a la recreación, que está en la ley. Sí, ¿verdad? Pero no pueden, si ese espacio está destinado para que tengamos ese pulmón, esa naturaleza ahí en la nariz, tenemos que cuidarla. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno, vamos a la pausa. Cuando retornemos, venimos con ustedes, temas de lo que a ustedes la mayoría les gusta, el país político. ¿Verdad? Nos vemos en breve aquí en Soberanía Popular. ¡Gracias!